buen día niños como están espero que les esté yendo muy bien muy muy bien bueno hicimos una estación porque fíjense que les voy a comentar una cosa esta motico que está aquí esta guerrera últimamente nos está dando unos problemitas bien raros les voy a comentar por qué porque resulta que hace unos días se arruinó la llanta adelante o sea se pinchó y luego se pinchó la llanta de atrás que ese día fue hoy gracias a eso es que yo ando todo mojado si me olvidó ok no vamos a hablar de eso bueno pues hicimos una estación porque quería mostrarle este puente tan bonito que es grandísimo como que si fuese hecho en otro país arquitectónicamente diferente a como cualquier otro puente normal este puente está muy bonito y ahorita vamos a hacer un pequeño recorrido saben por qué decidí hacer eso ese puente no era así antes no es que recién lo hicieron pero lo hicieron por última vez que es por última vez porque se cayó de verdad se cayó se cayó y ustedes sabrán de que este puente si se cae y comunica un lugar con el otro porque como sabrán está altísimo altísimo y pues por eso no tiene mucho mucho que mucho no hay que no hay no hay caer tanta información sobre este pero este puente pero pero está interesante damas y caballeros les presento el cabildo esta poza es una poza llena de cocodrilos y qué lástima que no podemos ver uno aquí a plena luz del día porque normalmente si hay pero hoy como que no vean esa cosa cuando pasa un carro tiembla como no tienen idea y eso es lo más terrible o sea la verdad me da miedo imagínense estará abajo y que de repente ven un cuadrilo y lo acecha uno más sobre todo rocio que una gran miedosa de primera esas son las cosas de las bases o sea eso es no si así detiene y no detiene que eso para que el agua no se lleve todo pero hasta allá abajo llega todo eso entonces evita los deslaves y todas esas cosas y de esa forma es como rocío aprendió cultura general si estas calles antes quizás unos 10 11 años 10 12 años atrás eran de puro la palabra de pura no no estaban pavimentadas pero vaya eso no estaban pavimentadas entonces este puente no no tenía esta gran estructura que tiene que por cierto me gustaría saber por qué lo hacen creo que la estabilidad o sostenibilidad no sé entonces no era como antes hoy ya lo que ya lo arreglaron pero si les ha funcionado porque han venido unas lluvias bien feas imagínate y se ha mantenido bien bonitos y lo único sirve para lo único que sirve es para mantener este montón de araña si como les digo esto no era no era así antes o sea lo arreglaron recién recién hace un tiempo pero antes era plano pero no era como si tenía una base así pero no era como te explico si era de cemento pero pero no tenía toda esta estructura sino que era recto si no entiendes y entonces el agua se lo llevó por una creciente que hubo y que en ese entonces este sanjón se desbordó más allá abajo en la comunidad del chino y todas las casas que estaban ahí se inundaron entonces estaba incomunicado de hecho la calle que se ve allá al fondo bueno no se vea pero cabalito está allá al fondo directamente aquí allá al fondo este se había hasta hasta arruinado el volado de cómo se llama el pavimento se había se había rajado como está aquí y se lo había llevado el agua bien es bien seguro o sea segurísimo aquí pasan camiones pesados porque toda la zona de por allá todo y todo eso es este cómo se dice es este de caña caña no como si caña 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 de azúcar la cosa todos trabajan en eso de caña caña cañales ajá cañales va eso 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 y aquí está este el caminito del sanjón vean mira les voy a contar este este puente la verdad le costó mucho dinero al gobierno e invirtieron bastante invertieron bastante y fue una buena inversión porque este puente ya tiene sus años y como sabrán sigue aquí entonces esta es la zona peatonal la zona peatonal pero sólo seis de ese lado el otro lado entonces este es bastante seguro muy seguro de hecho aquí pasa gente incluso con moto a veces a veces y bicicletas y no pasa nada la mayoría de personas siempre se bajan para tomarse fotos en esta en esta zona de acá pero créanme o sea yo me pongo a pensar cómo hacen para hacer tanta cosa a quién se le ocurre hacer esto y que funcione o sea es increíble como como alguien puede un ser humano puede llegar a hacer esto y es es hermoso es hermosísimo sana vea y nada más o sea increíble o sea la verdad que parece sencillo o pueden decir ah pero es un pequeño puente y no pasa nada no es tan grande pero a mí siempre me llama la atención esto bueno nosotros somos bien curiosos así que sólo queríamos hacer esta estación y contarles un poquito de esto así que todavía falta que hagamos muchas estaciones en la vida así que ustedes no tienen que perderse ninguna por lo tanto recuerden suscribirse eso sí se lo voy a pedir de corazón y si no me hacen caso a mí entonces pues díganle a la muchacha aquí presente que que anda a la muchacha aquí presente que les diga que se suscriban pues suscríbanse ah que bonito así es fácil no siempre apoyen a este muchacho guapo suscríbanse por favor por favor por favor ahí eso